Cuando Santi debuta con su enfermedad me costó casi 48 horas entrar en una UCI a verlo. Me tuvieron que meter dos médicos en volandas porque no era capaz de ir a ver a mi hijo metido en una UCI. Entonces cuando entré me impactó muchísimo y poquito a poco iba entrando y era él el que en conexión madre-hijo me iba diciendo tranquila. Él me fue dando como señales de que tuviera esperanza y que no me viniera abajo. Desde ese momento entendí que tenía que luchar y que iba a ir a por todas. Y yo dije si él ha tenido la oportunidad de morirse en una operación con dos infartos cerebrales yo como madre voy a luchar por él hasta el final. Y él era como al principio estaba en estado vegetativo prácticamente. Es que no te mantenía ni una mirada. Entonces ni andaba, ni comía, no reaccionaba prácticamente a estímulos. Y fue un día, el día que entró en la planta de oncología que dije Santi yo te voy a sacar de aquí, como sea, como sea. Y a partir de ahí Santi se centró mi marido en más el tema médico y yo me centré más en lo que era, Santi vas a volver a ser un niño. Yo te voy a hacer sonreír cada día y quiero que tú sonrías conmigo todos los días porque tienes tres hermanas que te están esperando en casa y tú vas a volver a casa. Y entonces pues ahí fue empezar mi lucha, dejar todo lo que había habido, todos mis miedos y pensar que si él estaba intentando luchar con tres años y medio que tenía como yo, con mi edad y madre responsable, no iba a sumarme a su lucha. El pozo que te deja todo esto, lo primero es entender fundamentalmente que esto no es un castigo de nadie. Esto tiene que tener algún sentido. Y a partir de ahí lo llevas mucho mejor. O sea, que todo el mundo entienda si tiene un hijo enfermo y una situación delicada o si lo ha perdido y no se ha recuperado, que es imposible que nadie castigue de esta forma. Lo que pasa es que hay determinados niños, insisto, que yo creo que su lugar no está en este mundo, quizá porque sean demasiado buenos y este mundo está, bueno, pues con algún problema y con alguna situación que a lo mejor no merecen estar aquí y sí merecen estar en un mundo, yo creo que mucho mejor. Nosotros nos hemos apoyado básicamente en dos cuestiones. La primera es la fe, en no creer que esto es un castigo de Dios, en entender que los niños que suceden, que pasan por esto, lo que son, son hijos de Dios y son hijos de Dios los más cercanos y los más próximos y seguro que tienen un lugar reservado cerca de Dios en un mundo muchísimo mejor que en el que están viviendo. Entonces, si no tienes esta fe, desde luego lo llevas mucho peor. Nosotros por suerte la tenemos, por suerte y por vocación de siempre, ¿no? Y eso nos deja siempre mucho más tranquilos. Lo segundo es muy importante tener una familia bien avenida y obviamente con mucho amor y si además tienes la suerte de que sea numerosa todavía mejor, porque el hecho de que haya muchos más niños en casa es una gasolina fundamental para que a pesar de la dificultad, en la responsabilidad de padres nunca te vengas abajo y siempre tengas el estímulo de decir, bueno, ellos no tienen la culpa de lo que estamos pasando. Yo quiero contar esto porque creo que también he sido una persona que nadie me había contado cómo era entrar en un hospital, cómo era entrar en la planta de oncología. Mi marido sí, porque había ido a visitar a niños cuando jugaba a fútbol y en navidades a visitarlos, pero yo nunca había entrado y menos con mi hipocondría de toda la vida, ¿no? Creo que a mí me hubiera gustado que alguien viniera y me dijera tranquila, porque esto es al final una familia, nos arropamos unos a otros, he conocido a gente maravillosa que a día de hoy somos como una gran familia y es verdad que la vida te cambia, te cambia las amistades, te cambia todo, te cambia, vives como en otro estado de la vida y conoces gente que ha pasado por lo mismo que tú y ha vivido experiencias, gente que es los niños pues se han sanado completamente y que ves el otro lado también, que no todo es malo, ¿no? Pero es verdad que hablas de la palabra cáncer y parece que todos los nenes se van a ir al cielo, pero tampoco es así. Y ojo, y nunca perdimos el norte de pensar que podía salvarse o no podía salvarse, pero nunca pensábamos en el lado negativo, siempre íbamos a por lo positivo, porque si estás ahí es por algo, ¿no? Y luchas por que se sane el niño o por lo menos que él se encuentre lo mejor que pueda y que sobre todo lo que os he dicho al principio, que sonriera cada día. Y yo creo que al final nosotros éramos su reflejo, porque cuando un nen está malo, lo primero que miras a sus padres a ver qué cara tienen y a ver si está nervioso y a mí me podían haber dado una súper mala noticia que yo llegaba a mi casa y en cinco minutos me cambiaba la cara. Le cogían brazos, jugaba con él, me tiraba al suelo y creo que mi hijo en 16 meses no me ha visto llorar ni una vez ni tener una mala cara y sonreír y se fue con lo mismo, con una sonrisa de sus padres en la boca. Y en el caso de las familias que evidentemente estén pasando por esto, primero, no todo el mundo acaba en un final como el nuestro, eso hay que entenderlo también. La ciencia avanza, las ayudas llegan de muchos sitios, por suerte hay casos que se solucionan y efectivamente son casos maravillosos. Por otro lado, solamente con que haya un caso de algún niño que se marche, pues deberíamos todos de tratar de poner nuestro grano de arena para que la investigación continúe y para que estos casos que hoy acaban a lo mejor en muerte, pues dentro de 15, 20 años, pues no acaben en muerte, porque esta es la evolución de la medicina que todavía hay muchísimo que descubrir. Nosotros hemos entendido que la misión de Santi era una misión de aprendizaje, era una segunda misión, él era un sabio, él vino a enseñarnos, él vino a mostrarnos muchas cosas, a mandarnos muchos mensajes, a que entendiéramos cosas que pasaban desapercibidas, a que valoráramos cada instante de nuestra vida, a que tuviéramos mucho más corazón, menos disputas, menos situaciones tensas. Él ha unido también a miembros de la familia que estaban más dispersos y que estaban más ariscos, los ha unido él con su presencia, con su enfermedad y finalmente con su desenlace. Y él ha hecho muchísimo bien a mucha gente que ha conocido, no solamente a la familia, a muchísima gente le ha hecho olvidarse de situaciones que son menos trascendentes, las ha hecho mucho más humanas a la mayoría de las personas que ha conocido y le ha hecho una función importantísima. Y nosotros estamos muy orgullosos de él. Y claro que lo echamos muchos de menos y nos gustaría tenerle con nosotros, pero estamos súper contentos porque sabemos que está en un lugar de privilegio. Y es por eso que nosotros, a pesar de tener el dolor grandísimo que es la pérdida de un hijo, nosotros ahora mismo respiramos felicidad y optimismo porque entendemos que él ha sido un elegido. Y muchas veces esto se concreta con una frase que yo muchas veces le digo a mi, que le he dicho a mi mujer, tú te crees que es hijo tuyo, pero es mentira, ha nacido tu vientre, pero es un hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias.